Hoy me he parado a recordar Aquella noche en que te vi Y no he podido remediar Decir tu nombre y sonreír Yo no podría imaginar Que aquellos ojos que vi Serían mi luz al caminar Serían todo para mí Doy gracias a la vida por tener Tus manos que se enredan con mi piel Tu boca que besar Tus ojos que mirar Y el roce con tu cuerpo de mujer Y es que contigo sobra lo demás Mi sueño convertido en realidad Llenándome de luz Calmando la inquietud Mi sueño ya no quiere despertar Hoy sin querer yo me acordé Del primer beso que te di Y he recordado la emoción De todo aquello que sentí Como latía el corazón Cuánta emoción dentro de mí Yo no podría imaginar Yo no podría imaginar Pero todo fue así Doy gracias a la vida por tener Doy gracias a la vida por tener Tus manos que se enredan con mi piel Tu boca que besar Tu boca que besar Tus ojos que mirar Y el roce con tu cuerpo de mujer Y es que contigo sobra lo demás Y es que contigo sobra lo demás Mi sueño convertido en realidad Llenándome de luz Calmando la inquietud Mi sueño ya no quiere despertar Y es que contigo sobra lo demás Mi sueño convertido en realidad Llenándome de luz Llenándome de luz Calmando la inquietud Mi sueño ya no quiere despertar Despertar Llenándome de luz Llenándome de luz Llenándome de luz